La Vuelta La Vuelta, La Vuelta, La Vuelta, La Vuelta, La Vuelta Para seguir a Cristo, para seguir a Cristo Se necesita el Espíritu Santo Al Espíritu Santo se necesita para amar a María Para amar a María se necesita el cariño del Padre El cariño del Padre que se refleja a través de su Hijo A través de su Hijo se manifiesta el Espíritu Santo Que quiere conducirte a la salvación a través del Señor Nuestro Señor dice Jesucristo, Cristo vive Jesucristo, Cristo reina La Vuelta, Vuelta, La Vuelta La Vuelta, La Vuelta Ahora la otra, la mano aquí La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Vuelta, la vuelta, la vuelta La mano aquí, la mano acá La vuelta, la vuelta Para seguir a Cristo Para seguir a Cristo se necesita el Espíritu Santo Al Espíritu Santo se necesita para amar a María Para amar a María se necesita el cariño del Padre El cariño del Padre que se refleja a través de su Hijo A través de su Hijo se manifiesta el Espíritu Santo Que quiere conducirte a la salvación a través del Señor, nuestro Señor Jesús Cristo, Cristo vive, Jesús Cristo, Cristo reina Échale Ánimo Tony, sale Échale, George Que nadie se quede sin bailar ¿Cómo lo dice la mujer? ¿Cómo lo dice la mujer? ¿Cómo lo dice dije? ¿Cómo lo baila dije? ¿Cómo lo baila Tepic? ¿Cómo lo baila Nayarit? ¿Cómo lo baila Guadalajara? ¿Cómo lo baila León? ¿Y lo baila el Benjamón? ¿Cómo lo baila Canislam? ¿Cómo lo baila la mujer? ¿Y cómo dice Cuyancay? ¿Cómo lo baila? ¡Cuyancay! Cristo vive Cristo vive Cristo vive La mano aquí La mano acá Vuelta, vuelta, vuelta La vuelta, vuelta La mano aquí La mano acá La vuelta, vuelta, vuelta La vuelta, vuelta Casa Calzaro Todos aplaudiendo Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta, reina Cristo vive Cristo vive Cristo vive